Para que el maestro Francisco Alberto Cepeda González sea nuestro candidato a diputado federal propietario por el segundo distrito electoral federal tínganse a manifestarlo en forma acostumbrada y en la paz de los humanos ¡Muchas felicidades! 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 Pero ello no garantiza nuestra legitimidad política. La legitimidad debemos ganarla día con día, con nuestras propuestas políticas, con nuestras acciones sociales, con nuestros argumentos que conlleven soluciones prácticas y tangibles y objetivas para la sociedad. Y por este gran México encabezaremos una nueva etapa en la transformación política de nuestro país. Sabemos que en este proceso de cambio solo la gran sociedad mexicana tiene seguro un lugar. Los partidos políticos como el nuestro y sus candidatos tenemos que acreditar cómo creemos un mejor México y un mejor Colima. Hoy es el momento de iniciar la recuperación de la confianza de México. Hoy es el momento de regresarle la paz y la tranquilidad a los mexicanos. Hoy es el momento para el renacimiento del turismo y las verdaderas transformaciones que el país requiere para producir los empleos que exigen los mexicanos. Comparto el objetivo del presidente Calderón de combatir la delincuencia organizada, pero no comparto su visión limitada y su torpeza estratégica. La seguridad debe tener una visión integral que complemente el uso de la fuerza y las armas con más crecimiento económico y generación de empleos, más oportunidades de educación, de deporte y de sano esparcimiento. Se necesita reforzar el marco jurídico que castigue al lavado de dinero, pero sin lastimar a quienes tienen actividades productivas lícitas. México requiere de reformas que generen un gobierno eficaz en el combate a la delincuencia, pero también en el combate a la inseguridad, porque el resultado de los gobiernos panistas ha sido una mayor intranquilidad y miles de muertos inocentes. Expresar a todos ustedes que el partido está verdaderamente motivado porque el día de hoy en esta convención ha resultado insuficiente el espacio de este auditorio para precisamente recibirlos con ese entusiasmo, con esa entrega, con esa pasión para defender y respaldar la candidatura de Tico Cepeda. Ese político de convicciones y lo acreditó en el Congreso del Estado, Tico Cepeda es el diputado que junto con los demás diputados, tristas, pero sobre todo, Tico Cepeda dio la batalla hasta lograr convencer y damos argumentos suficientes para que ustedes en el año 2012 ya no paguen tenencia vehicular, porque fue un compromiso de campaña de Tico Cepeda, en los compañeros diputados, que los compañeros. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 pobres, porque México y los mexicanos no se merecen salarios de hambre, porque México y los mexicanos no se merecen esta carestía, porque México y los mexicanos no se merecen esta desigualdad, porque recuperaremos la grandeza de México con Enrique Peña Nieto.